Pasado 12 días desde el comienzo del juicio contra Genaro García Luna y todo indica que se acerca a la fase final del proceso. Hoy testificó Linda Cristina Pereira, la esposa de Genaro García Luna, quien será la única persona que cite la defensa del exsecretario de Seguridad Pública. Pereira explicó cómo fue que su familia se hizo del patrimonio que poseen. También fue el turno de la defensa para cuestionar al testigo estrella de la Fiscalía, a Jesús el Rey Zambada. Jesús el Rey Zambada continuó su testimonio en la Corte de Nueva York. El abogado de García Luna, César de Castro, le insistió en tres ocasiones y recordaba haber declarado que dio 7 millones de dólares a la campaña de Andrés Manuel López Obrador a través de Gabriel Regino, un funcionario de su administración en la Ciudad de México. Zambada aceptó haber dado dinero a Regino, pero negó haber aportado a la campaña del hoy presidente. El abogado logró evidenciar en al menos cuatro ocasiones contradicciones en las cifras que el Rey mencionaba sobre el presunto pago de sobornos a García Luna. Pero él se justificó diciendo que era posible que se hubiera confundido porque le daba mucho miedo hablar del exsecretario por lo poderoso que era. También reconoció que no tiene un solo comprobante sobre los pagos que dice haberle hecho. La Fiscalía mostró también declaraciones patrimoniales de García Luna y dio por terminada su presentación. Entonces, la defensa inició su turno llamando a declarar a su única testigo, Linda Cristina Pereira, esposa de Gennaro García Luna, quien aseguró que las propiedades que poseen habían sido compradas a crédito entre ambos. Dijo que ella y su esposo tuvieron que comprar casas continuamente porque los medios de comunicación los perseguían, fotografiaban y era inseguro. Agregó que ella compró para su marido las dos motos Harley Davidson mostradas y aportó las dos facturas. Una la compró en 2007 con su tarjeta de crédito y otra en 2009 con su cuenta de ahorros, de acuerdo con dichas facturas. Pereira negó que ellos vivieran en México en otras propiedades que no fueran las que tenían a su nombre. Cuando los fiscales intentaron cuestionarla sobre bienes o casas en Miami, la defensa objetó y el juez no permitió preguntas. Este miércoles se llevará a cabo la última audiencia del juicio en la que las partes presentarán sus argumentos finales. Después vendrán las deliberaciones que podrían tomar días antes de que el jurado alcance un veredicto. Gracias por ver el video.